No sufres ni llores por ese amor No sufres ni llores aunque hay dolor No sufres ni llores por ese amor No sufres ni llores aunque hay dolor Y vuelve otra vez la comedia Chicago Fire No quiero que llores más por ese amor Que te dejo una herida en tu corazón Con el tiempo borrarás ese dolor Y aquella espina saldrá de tu corazón No sufres ni llores por ese amor No sufres ni llores aunque hay dolor No sufres ni llores por ese amor No sufres ni llores aunque hay dolor No sufres ni llores aunque hay dolor Y bálale Roby Revilla Chicago Fire No quiero que llores más por ese amor Que te dejo una herida en tu corazón Y con el tiempo borrarás ese dolor Y de aquella espina saldrá de tu corazón No sufres ni llores por ese amor No sufres ni llores aunque hay dolor No sufres ni llores aunque hay dolor No sufres ni llores aunque hay dolor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo